Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer una tarta de zanahoria y los ingredientes son la zanahoria, nueces, huevos, la harina, azúcar moreno, manzana, pasas de corinto, aceite, nemadura en polvo, sal y canela molida. Y aparte, una tartera y papel vegetal. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es batir bien los huevos. Vamos a poner ahora el azúcar. Y vamos a trabajar el azúcar con los huevos. Mirad, ya está mezclada. Ahora le vamos a añadir las nueces. Mirad, las nueces las tenéis que cortar así, a trocitos pequeños, bien a trocitos pequeños. Mezclamos las nueces y ponemos las pasas de corinto. Y lo trabajamos un poco. Ahora le añadimos la zanahoria. La zanahoria tiene que ser rallada, ¿veis? Así, ralladitas, con un rallador. La ralláis bien. Y ahora las mezclamos. Ahora le vamos a echar el aceite. Y lo mezclamos todo. Ahora, mirad, vamos a echar la manzana. La manzana también la tenéis que cortar así, ¿veis? A trocitos pequeños. Y también lo mezclamos bien. Ahora esto está mezclado. Vamos a echar la levadura. Mirad, una puntita de sal, así. Un poquito de nada de canela. Una puntita, ¿veis? Así, nada más. Y la harina la vamos a ir echando como siempre, así, poco a poco, y trabajando. Y lo vamos a ir trabajando todo. Bien mezclado. Mirad, ya lo he mezclado una parte de la harina. Ahora, sobre todo, cuando mezcléis, siempre coger de abajo para arriba, ¿vale? Porque abajo queda el azúcar moreno y esto tiene que estar muy bien mezclado. Ahora vamos a echar la otra parte de harina. Y seguimos mezclando. Bien mezclado y sobre todo de abajo para arriba. Esto ya está, ¿veis? Ya está todo bien mezcladito. Lo he hecho de abajo para arriba para que quede toda la sustancia bien. Y todo bien mezclado. Y ahora, lo vamos a poner en la tartera. Mira, cogeis la tartera, el papel vegetal. Ya sabéis que el papel vegetal es muy hieso y lo tenéis que aguantar un poquito. Y entonces, vaciarlo dentro. Lo cogeis así, con esta pala, y para adentro. Que quede bien. Y ahora esto, siempre tranquilo. Porque, ¿veis? Esto, ella misma, ya se esparce y va cogiendo su sitio. Y ahora, lo que vamos a hacer... Vamos a recortar un poquito el papel, porque es más cómodo. Ahora cogemos papel de aluminio. Y la tapamos. Y la ponemos al horno. De momento, a 200 grados, la vamos a poner 35 minutos. Y después comprobaremos, a ver si está, ¿eh? 35 minutos. Perfecto. Bueno, ya ha parado el horno. Vamos a... Ya han pasado los 35 minutos. Vamos a ver... Cogeis un palito, así de madera. Y vamos a comprobar cómo está. Mirad. Para mi gusto, todavía faltan... 7 minutos más. ¿Eh? Entonces, lo tapáis otra vez. Bien tapadito. Y lo dejaremos 10 minutos más. Vamos a poner un poquito más de papel de plata, que no se nos queme. Y lo dejamos 10 minutos más. 7 no. Ajá. 5 y 5, 10. Ya han pasado los 10 minutos. Vamos a abrir. No me ha... A ver, los últimos 10 minutos, yo le he puesto... Le he bajado a 180, ¿eh? Vamos a comprobar. Yo creo que ahora ya estará. Sí, mirad. ¿Eh? Perfecto. Lo vamos a sacar. Y lo vamos a dejar que se enfríe para desmoldarlo. Mirad qué maravilla como queda. Esto que veis doradito, es porque lleva el azúcar moreno, la zanahoria, ha de quedar así doradito, ¿eh? Como ya se ha enfriado un poco, para que se acabe de enfriar bien, para poderlo desmoldar, mira, con mucho cuidado, lo cogéis así por debajo, ¿eh? Cogéis por aquí y lo dejáis encima del mármol, porque así se acabará de enfriar. Mirad, ya lo he desmoldado, ¿eh? Lo he puesto aquí. Dejaremos que se enfríe un poquito más y después haremos la porción. Bueno, mirad, ya la tenemos hecha. Aquí os he cortado una porción para que veáis cómo queda de esponjosa y bonita. Hacerla porque, verdad, es muy fácil, es muy buena. Y os gustará mucho. Espero que la hagáis. Y hasta la próxima. Amén.